Danilo Medina se volvió loco. Sí, Danilo Medina acaba de perder el juicio. Hay un video que anda en redes sociales, que ustedes seguro ya lo vio, en donde Danilo Medina, escucha esto producción, está mandando a la gente a que rompa las carpas del PRM el día de las elecciones. Danilo dice algo que han dicho otros candidatos políticos de la oposición que a fuerza de repetirlo les voy a creer. Ellos dicen que eso es ilegal. Lo dijo Franklin Almeida, el punto. Lo dijo Jaime David, Fernández Mirabal, lo dijo también. José Dantes, en fin. Y ahora lo dice el propio Danilo. Eso es ilegal. Bueno, me parece que hasta el presidente de la Junta habló en torno a eso, pero bueno. Entonces él dice que todo aquel peledeísta que el día de las elecciones vea una carpa del PRM cerca de un recinto electoral que la rompa. Sí, que la rompa. Miren, yo no creo que este llamado sea acogido de manera masiva por la militancia peledeísta que va a votar, pero sí entiendo con toda seguridad que van a aparecer dos oligofrénicos, que van a aparecer tres retrasados mentales que le van a hacer caso al líder y que van a provocar una desgracia. Perfecto. Si las carpas de los partidos no pueden estar cerca de los recintos, ok, eso hay que manejarlo. Ahora, supongamos que el PRM a modo de provocación decida hacerlo. ¿Qué va a hacer la militancia peledeísta? ¿Se va a volcar en efecto a destrozar esas carpas? Eso, pendejamente, podría crear una situación social que se expanda y eche el país a perder el día de las elecciones. Es un llamado irresponsable y totalmente desaprensivo, desafecto por parte de Danilo Medina hablar de que hay que romper carpas. Número uno, el PRM no debería colocarlas si eso es quebranta la ley. Me parece que sí que la quebranta. Si lo hace, muy mal hecho. Pero, en caso de ya estar, la violencia a ese nivel no es la solución. Aquí, quien tiene que hacer valer la ley en ese sentido es la Junta Central Electoral. Esa es la Junta Central Electoral a quien le corresponde desmantelar esas carpas en caso de, pero no un expresidente de forma digamos ligera, de una forma irresponsable, ya sea porque está desesperado o ya sea porque simplemente quiere guardar las formas mandando a la gente a que haga eso, exponiendo la integridad física, ¿de quién haga eso? Porque además sea, sea dicha la verdad en torno a esto. Él está traspasando con este llamado la responsabilidad moral de la derrota de, de, de él como tal a la base, cuando es a la inversa. la responsabilidad moral de esa derrota recae directamente en él y Leónel Fernández. Porque toda posibilidad de ponérsela difícil al oficialismo comenzaba y terminaba con una alianza entre los dos expresidentes. pero ocurre que ninguno quiso ponerse de acuerdo, ninguno quiso vencer su ego y prefirieron básicamente exponerse o más bien exponer a sus bases que al final del día es una a la derrota. Entonces ahora este señor que no pudo vencer su ego que no pudo entenderse con Leónel y lo mismo hay que decir de Leónel está llamando a la base de ese partido a que rompa carpas. No había visto en mucho tiempo llamado más irresponsable y en todo caso para que sea creíble y para que sea digno el primero que tiene que salir a romper las carpas es él. Compañero no, 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 no. Sí, compañero no hay problema vamos a romper las carpas del oficialismo pero usted adelante compañero Danilo Medina venga, venga, venga usted adelante porque ustedes quieren ser líderes Leónel quiere ser líder Danilo quiere ser líder pero aquí para ser líder genuino y orgánico el mejor ejemplo lo puso un carpintero hace dos mil años atrás que nadie se ha puesto a pensar porque ningún ser humano que vino después ha podido suplantar el liderazgo de ese carpintero ¿por qué? porque el sacrificio que hizo fue tan pero tan pero tan alto que lo crucificaron que lo clavaron que los latigazos y todo eso que ningún ser humano que vino después se atrevió siquiera a hacer una una finta de eso entonces compañero Danilo usted quiere ser líder arranque usted adelante para que el primer perdigón el primer cartuchazo se le pegue a usted y eso no es nada compañero hay un líder que cayó hace dos mil años que sacrificándose por el resto de la humanidad se convirtió en el ídolo a seguir que más ha influenciado a la humanidad pero hay estúpidos hay imbéciles hay gente inteligente que no deja de ser enajenada mental que no ha entendido el significado del sacrificio de aquel carpintero en pocas palabras si ningún otro ser humano ha podido superar a ese carpintero en términos de liderazgo es simplemente porque ningún otro ser humano ha llegado a ejecutar a experimentar para sí un sacrificio de tal magnitud pero es más fácil hablar de que eso es un cuento de hadas pero es más fácil hablar de que la Biblia es un obstáculo para el desarrollo de la evolución del nuevo ser humano ya sea vía el transhumanismo ya sea vía el poshumanismo en fin ídolos de barro ídolos de cartón líderes de que que no son capaces de sacrificarse en lo más mínimo por la masa que ellos quieren que ellos exigen que les sigan que bonito decir yo me sacrifico por mi país yo soy candidato porque las circunstancias así lo demandan que bonito sacrificio coño pero así hasta yo quiero sacrificarme así yo quiero sacrificarme miren esto debe ser rechazado muy mala nota de Danilo Medina mandando su gente a romper las carpas del perreno usted está de acuerdo con eso producción usted está de acuerdo con eso me están haciendo aquí una seña con un dedo o un asunto no sé ahí pero está bien ya miren gracias por llegar al final de esta reflexión en verdad yo no sentí vergüenza ajena yo sentí indignación con ese video de Danilo llamando a su gente a romper carpas del perreno si el perro me pone carpas que la cierre la junta ya eso es todo gracias nos vemos en el próximo